Donde llegaron las buenas noticias fue en Necaxa, pues el delantero Edson Puch publicó en su cuenta de Instagram que ya fue dado de alta por los médicos del equipo, por lo que podría ser tomado en cuenta por Alfonso Sosa para el juego de la jornada 5 cuando reciban a Rayados. Puch solo ha disputado 64 minutos en lo que va del clausura 2017.